Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y estamos con la odontóloga Cintia Paucar de Odonto Sonrisa, a quien le damos la bienvenida. Cintia, ¿cómo estás usted? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. A ti por venir y estar con nosotros. ¿Hace cuánto tiempo nació Odonto Sonrisa? ¿Cómo se viene manejando? Cuéntanos. Bueno, el proyecto ya tiene más o menos un año y medio, pero como odontóloga vengo trabajando ya nueve años. Nueve años, ¿no? Y en esos nueve años la odontología ha avanzado muchísimo. Sí, de hecho. Ha dejado de ser menos ruidosa, menos extractiva y todo. Sí, así es. Ha evolucionado mucho. Yo terminé todavía la carrera del 2010. Ya. Vine a ser posgrado, me he especializado, ¿no? Porque pues la odontología evoluciona, ¿no? Tiene un cambio constante, entonces hay que estar pues siempre preparándose. Qué bueno, esto es importantísimo. Y Odonto Sonrisa, ¿cómo nace? Bueno, es un proyecto personal, ¿no? Que de hecho siempre venía trabajando en clínicas, pero quería tener algo propio hasta que decidí poner el consultorio. ¿Lo pensó mucho o no lo pensó mucho? La verdad que sí, un poco. ¿Sí, no? Sí, porque a veces cuesta de repente como que colocar algo propio, ¿no? Sí, y aparte uno dice pues, mira bien, no me dé bien la duda. Eso, temor es de repente. Hay tanta competencia. ¿Cuál es el plus que voy a dar yo ahora? Exactamente. Eso es importantísimo. ¿Pero en este año y medio? Sí, lo que pasa es que yo ya, como te comento, yo venía trabajando pues ya bastante tiempo, entonces siempre tenía mis pacientes recomendados, tengo una cartera de pacientes ya ganados, y ¿para qué? Sí, me va muy bien el consultorio, y pues gracias a tu programa, ¿no? Por la ventana que nos da para poder mostrar nosotros a la persona el servicio que podemos brindar. A ustedes, ¿y ha crecido Odontosonrisa? ¿Ha crecido? ¿Hay más personal? Sí, bueno, sí, yo de hecho yo trabajo de la mano con especialistas, ¿no? Yo soy la especialista en rehabilitación oral y me dedico también al área de implantología, pero trabajo de la mano con otros especialistas, ¿no? El consultorio, nosotros nos basamos en una odontología especializada, trabajamos con especialistas en endodoncia, en ortodoncia, en periodoncia, en cirugía. Entonces sí, trabajo de la mano con otros. La implantología es un tema que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? Entonces ya desterramos el tema de estas planchas que antes se ponía la gente, de estos puentes que lo que tenías que hacer era agastar un diente y el otro para poderlos enganchar, para poderlos engasar en ese tema. Se trabaja con muchos mejores resinas, con muchos mejores materiales que pueda el hueso poderlos absorber, ¿no? Sí, así es. De hecho, todavía se siguen brindando algunos de los tratamientos que usted menciona, ¿no? Como, por ejemplo, de repente algunas prótesis removibles, prótesis fijas que hay que desgastar, de repente algunos dientecitos para poder colocarlos. Pero existe la otra alternativa, ¿no? Mucho más, no tan novedosa, pero sí en el Perú, ¿no? Que de repente es recientemente el boom de la implantología, de poder colocar un implante en una zona donde ya no hay diente, o un diente perdido que no tiene salvación. Bueno, tenemos esa alternativa de poder colocar ahí un implante y posteriormente poder restaurarla, colocarla en su coronita, ¿no? Claro, y que va a ser muy funcional al final, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, ya para qué me voy a poner un diente. Pero es necesario porque acá hay un desgaste. No solamente te has perdido un diente, hay un desgaste de mencilla, hay un desgaste de hueso y empieza toda una malformación también. Exactamente, ¿no? Colocamos el implante y pues muchas funciones se restauran. La función masticatoria, que es la primordial, ¿no? La función estética. Si de repente, bueno, es un diente muy posterior y al paciente no le importa, pues no se nota, pero si es un diente anterior, de hecho, que todos los pacientes van a requerir. Claro. Entonces, es muchas, muchas funciones que se restauran ahí con una prótesis, ¿no? Ahora lo que vamos a... Sea implantes o algo, una prótesis convencional. Claro, y ahora vemos que hay gente que mastica por un lado y por el otro, no es que no tenga dientes por acá, pero bueno, no importa. Pero no es que no importa, porque empiezas a gastar toda esta parte, ¿no? Exactamente. A la larga te pasa la factura. A la larga, sí. A nivel muscular, ¿no? Ya vienen muchos pacientes que tienen problemas musculares, problemas articulares, vienen con dolor a nivel de la articulación, ruidos articulares, que puede generar eso a veces mareos, visiones borrosas. Y muchos pacientes no lo relacionan. Y sí, sí tienen una relación directa con la parte de la dentadura, ¿no? Exacto. Ahora, Cintia, hay mucha gente que dice, bueno, tengo un diente cariado ya cuando me duela, yo lo voy a, ¿cómo se llama? A ir a que me lo cure o a que me lo saque. Pero estamos, la boca es la puerta a todas las enfermedades del ser humano. Exactamente. Y mucho más peligroso es tener un diente cariado porque esto te produce tantos gérmenes, cientos de gérmenes, que tú los vas ingiriendo todos los días, a cada rato, a cada instante, hasta el momento que esto te pueda generar, y mucha gente a veces dice, no, no creo lo que está diciendo Marcos, te puede generar un infarto. Sí, existen casos que están reportados en la literatura, ¿no? Problemas, por ejemplo, en pacientes que tienen de repente algún marcapaso y tienen pues de repente hay problemas periodontales en la boca, tienen enfermedad periodontal, demasiado acúmulo de desarro, van de repente al dentista por un diente que hay que extraerlo, simplemente piensan en realizar ese tratamiento pero no ven que tienen un problema adicional. Entonces, se extrae de repente el diente, se abre una ventana para que todas estas bacterias migren y si ha pasado, si hay estos casos que se han mostrado que el paciente falleció, ¿por qué? Porque la bacteria viajó por el torrente sanguíneo y pues ocasionó esto, ¿no? Y es terrible, ¿verdad? Lamentable. Exactamente. Cuando tienes a la mano a una odontóloga como Cintia Pauca y odontosonrisa, entonces yo creo que no cuidar la boca es totalmente ya pues, ¿no?, terrible. Tenemos unas imágenes, aquí está, odontosonrisa. El logo de la empresa, casos propios del consultorio, pacientes por ejemplo que se les ha colocado implantes, pacientes que no tienen ningún dientecito en boca y se les mueven las prótesis, entonces hay las opciones de colocar implantes dentales y sobre estos implantes las prótesis, ¿no? ¿Estas son prótesis que ya están fijadas al hueso? Estas prótesis son removibles en este caso, pero van sobre los implantes. Nos dan las ventajas de que sí, si bien es removible, pero tiene la ventaja de la retención sobre esos implantes y ya no se mueven tanto como si no tuviéramos, ¿no?, implantes. Este caso, por ejemplo, que es una restauración que hago mucho, que es mi día a día, por así decirlo, que son incrustaciones en cavidades amplias, ¿no? Como se puede ver en la primera imagen de la… Sí. Una pieza que tiene una cariza amplia se ha restaurado y en la segunda imagen ya está con su incrustación, ¿no? Que si se restaura la función, la estética, por más que sea una pieza posterior, sí, se tiene que restaurar tal como ya era la pieza, no una restauración plana. O sea, todas son fundamentales, ¿no? Porque es la de atrás y la de atrás, no, o sea, es fundamental. Exacto, todas son fundamentales. Hacemos tipos de coronas estéticas, totalmente estéticas. Antes, pues, se tendía a colocar coronas metálicas, se veía un halo medio grisáceo, ¿no? Que uno resaltaba y decía, ese paciente o esa persona tiene un postizo. Ahora no, todo es mucho más natural, podemos verlo y disimula, pasa como un diente natural, ¿no? Nuevamente, otra imagen de piezas restauradas con incrustaciones de múltiples materiales que pueden ser de cerámica, cerómero. En esta imagen podemos ver la diferencia entre un tratamiento convencional de un puente, por ejemplo, en la imagen inferior podemos ver el desgaste de los dientes para posteriormente colocar el puente y en la imagen superior la colocación de un implante y su posterior corona, ¿no? Que se evita el desgaste. Entonces, ahí la ventaja de uno tras otro. En este caso, por ejemplo, que podemos observar, se ha colocado implantes en ambas zonas, superior e inferior, pero previo a esto nosotros hacemos un estudio minucioso. Evaluamos el caso, tomamos las fotos, pedimos radiografías, tomamos tomografías para el caso de implantes, para evaluar. Hay que ver el tema del hueso y acá lo que yo estoy viendo es que también se ha retirado mucho el tema de la encía, ¿no? Eso. Pedimos las tomografías para evaluar la calidad y la cantidad de hueso que tenemos en el pacientito, ¿no? Y una vez que colocamos nuestros implantes, pues recién hacer el manejo de la encía que mencionas, ¿no? El manejo de tejido blando. Oye, qué bueno y sigues con una sonrisa muy bonita porque antes tú sabías quién tenía plata. El que tenía plata era el que se había puesto todos los dientes de oro y el que era menos, un poco pobre era el que tenía los dientes de plata, ¿no? Exactamente. Era muy utilizado esto que no era muy estético. No era muy estético, pero eso depende mucho de la cultura, ¿no? Todavía esos tratamientos que usted menciona todavía podemos verlos en la sierra, en la selva. Sí, se ve muchísimo. No podemos verlo, porque para ellos es bonito. Acá ha habido, si vemos la imagen que acabamos de pasar, Cintia, acá hemos visto toda la reconstrucción de la sonrisa. Exactamente. ¿Qué has hecho acá? Es un caso integral, es un tratamiento integral de rehabilitación. Como podemos ver en la imagen inicial, vemos al paciente con los dientes totalmente desgastados, amarillentos, falta de dientecitos. ¿Qué es lo que se hace? Se le trabaja en primera instancia con exámenes auxiliares, se toman fotos, modelos, se toman radiografías. Para posterior a eso, recién hacer un plan de tratamiento y poder llegar a estos resultados, ¿no? Como se ve en el caso de este paciente, se optó por hacer coronas, que se ven súper naturales. Uno los ve y parece bien naturales. Ahora, la gente dice, oye, ¿me puedo hacer estas coronas, pero debe ser demasiado caro? Bueno, lo caro es el descuido. Sí, total. Lo caro es el descuido, ¿no? Sí. Total. De todas maneras, sí, es una inversión que sí lo amerita y que es necesario, ¿no? Porque es salud. Es salud, es estética, si es que algunos lo quieren ver desde ese punto de vista. Pero sí, invertir en salud, pues, nunca va a ser del todo caro. Pero es malo porque lo que gastas en esto lo has podido prevenir yendo al médico antes, al odontólogo, ¿no? Bueno, exactamente, sí. No hay nada como la prevención. No esperar a llegar a estos casos extremos de repente, ¿no? Siempre la prevención, pues, va a salir en tiempo y en costo, pues, mucho menos. Mucho menos. Cintia, hoy hay mucho más cuidado con el tema de la boca. Yo creo que los padres, yo no soy papá, pero te digo que he sufrido también cuando íbamos al dentista antiguamente, ¿no? La misión del dentista era arrancarte sí o sí el diente, ¿no? Entonces era terrible. El terror de uno era el dentista porque tú no comés. No comas, te llevo del dentista ahorita, vas a ver, ¿no? Entonces la gente, crecimos con el miedo al dentista. Hoy esta cultura está cambiando. Los padres están viendo que sí o sí los hijos tienen que ir por lo menos una vez al año al dentista. Hacerse una limpieza o a ver cómo está su boca. Sí, sí, sí me pasa en el consultorio que ahora los padres se preocupan mucho más por la salud dental de sus hijos. Siempre están preguntando que qué pasta puedo usar, qué tipo de cepillo, si los llevan a sus controles. Bueno, al menos yo cada seis meses a todos mis pacientes les escribo, les llamo, les comento que ya les toca sus controles. Y sí, la verdad es que sí hay buena acogida de... Que ya tienes que hacerte una limpieza profunda, ¿no? Exactamente. Hay que revisar. Y cómo estás avanzando de repente con el tratamiento que te hemos hecho de una cáries y todo, ¿no? Sí, las personas están mucho más concientizadas en cuanto a salud y eso es lo bueno, ¿no? Qué bueno. Has traído esta boca, que es muy común, ¿no? La maqueta, sí. La maqueta. Y hay mucha gente que todavía no sabe cepillarse. Si me acompaña la cámara. Sí. Yo le voy a decir, Cintia, a ver si estoy mal. A ver. Hay mucha gente que coge el cepillo, abre la boca y hace esto. Claro. Como si estuviera lavando ropa, ¿no? Al final, ¿qué haces? Dañas la encía porque termina sangrándote tanto la superior como la inferior y tú crees que ese es el buen lavado. ¿Cuál es la forma correcta? Dañamos la encía y no solo la encía, dañamos también el diente porque aunque no crean, el diente puede ser un tejido, puede ser un tejido muy duro, pero igual podemos causar afracciones, que nosotros les decimos, que son lesiones a nivel del cuello. Se causan como unas pequeñas grietas ahí a nivel de los dientes. ¿Qué suya es el producto para que se pueda formar una...? Sensibilidad. Luego de eso, los pacientes vienen con sensibilidad. El cepillado debe ser, en la posición de nuestro cepillo, un ángulo de 45 grados, inclinado, hacer movimientos circulares a nivel de la encía y luego movimientos de barrido, eliminando la comida siempre. Todos los dientes hasta el último, hasta el último diente, por ejemplo acá, hasta el último diente. Tenemos una molita del juicio, pues tenemos que llegar hasta la última cara de esa molita del juicio. Por eso nuestro cepillo debería tener un cabezal de tamaño pequeño para que pueda llegarse al fondo. No es porque tengamos un cepillo súper grande. No un granazo, porque hay gente que extiende y de cerdas muy duras. Muy duras, tampoco. Cerdas medias, hacer todo ese movimiento, minuto y medio los dientes de arriba, minuto y medio los dientes de abajo. En el caso inferior, hacemos movimientos circulares de la misma manera, pero el movimiento de barrido es hacia arriba, siempre retirando la comida. Ajá. No olvidarnos en la parte interna, ¿no? En la parte interna, ¿cómo te vas a cepillar? Colocar, a nivel superior, colocar el cepillo de esta manera y hacer el movimiento de barrido para limpiar todas las caras palatinas de los dientecitos, hasta el último diente. ¿Sí? En la parte interna, acá sacamos nuestra lengüita de la maqueta y colocamos de la manera contraria. Ahí. Y jalamos hacia afuera también. Y lavamos hacia afuera, exactamente. ¿La lengua tenemos que lavarla? Exactamente, tenemos que lavarla la lengua. Porque también es parte del sistema masticatorio. Entonces, cepillar nuestra lengua, ¿no? Existen cepillos de tales que a veces vienen en la parte posterior con una parte como de goma que nos ayuda. Perfecto, si tenemos ese tipo de cepillos, lo hacemos. Si no, pues con las cerdas de los cepillos. Sacamos la lengua y a cepillar también la lengua. Terminar todo. Como les dije, más o menos entre dos a tres minutos nuestro cepillado. Y no solo el cepillado, también usar nuestro hilo dental. El hilo dental, acá hay una gran pregunta. Primero, vas a tener que venirnos a dar una clase y después a tomarnos un examen. Se han aprendido acá todo esto. Fátima ya aprendió, dice ella, cómo cepillarse los dientes. Entonces, ahora, el hilo dental, ¿lo uso después de haberme cepillado, antes de haberme cepillado? Sí, es frecuente esa pregunta. Antes, yo lo recomiendo antes del cepillado porque el hilo dental nos sirve para retirar los restos groseros que podamos tener entre los dientes, en las zonas interproximales. Así evitamos que se formen caries en esas zonas. No caries que de repente, no nos percatamos. Si nos sale una caries a nivel de la cara o cruzal, nosotros vemos una manchita negra, uy, voy al dentista. Pero a nivel interproximal no lo notamos. Ajá, claro. Hasta que sea, pues, una cavidad grande y tengamos dolor, ¿no? O vayamos al dentista, nos tomen una radiografía y ya. Entonces, sí, usar el hilo dental antes, retirar los restos groseros y luego nuestro cepillo dental. El cepillo dental no tiene que ser de cerdas tan duras, ¿no? No, cerdas medias. Tampoco cerdas muy suaves. Ajá, claro. Que no va a cumplir sino su función. Qué bueno. Vamos a ver un videíto, por favor, acompáñame, Cintia. Sí. Aquí está. Ahí hay ese video, sí. Ajá. Es un caso muy bonito que realizamos en este caso a una pacientita. Le restauramos todos los dientecitos mediante prótesis fija, son puentes. Y para esto usamos un sistema computarizado para poder diseñar las estructuras de las coronas, ¿no? ¿Eso es un sistema más 3D? Exactamente, 3D. Trabajo con un laboratorio que me hace este diseño. Este diseño calibramos el grosor del material, la altura, cómo va a ser la mordida con los dientes inferiores. Y desde la computadora nosotros vamos viendo cómo quedarían nuestras restauraciones. Entonces es mucho más preciso. Incluso nosotros cuando hacemos las pruebas en boca, calzan ahí. En la primera cita no tenemos que hacer mayor ajuste porque es todo muy preciso. Ahora, ¿cómo fijas estas prótesis? Estas prótesis se fijan mediante un agente cementante. Nosotros le decimos cemento. Ya. Que hay de muchas calidades. Pero sí. No se te va a salir. No se sale. No, o sea, que estés en la calle y de repente comas una manzana y no te vas a quedar con la pegada ahí, ¿no? No, no, no se sale. Unas prótesis bien hechas no tienen por qué salirse. Bien adaptadas no tienen por qué salirse. Ahora, cuando estamos en un tratamiento en proceso, colocamos prótesis provisionales. Para los cuales usamos cementos provisionales. Eso sí, sí se pueden desprender porque como su nombre lo dice son provisionales. Pero para eso nosotros indicamos a nuestros pacientes que no deben masticar chicle ni comer tofis para evitar que se desprendan. Porque al ser provisionales nos sirve a nosotros. Van al consultorio y pues los desprendemos, sacamos la prótesis y hacemos nuestras pruebas, hacemos el trabajo, ¿no? Eso es solo para las prótesis temporales. Qué bueno, qué interesante realmente. Entonces, básico, el uso del hilo dental, su cepillo de dientes, desayuno, almuerzo y comida, que es lo lógico para poder tener una muy buena sección de la boca, la lengua. Y ya con un poquito más de tiempo también las paredes internas de nuestra boca también tenemos que limpiarla, que es muy importante. Toda la cavidad bucal. Ajá, que eso es muy importante. Y siempre andar con su kit. Tú has traído el kit, ¿no? Sí, yo he traído siempre. Nosotros, por ejemplo, no tendemos a tener esa... Pero es necesario. Ahí están ustedes. Y llevar al colegio, al trabajo, a los chicos, desde el más pequeñito, al nido, ¿no? Nosotros en el consultorio damos a nuestros pacientes este kit, un cepillo, el porta kit, que viene el enjuague, podemos colocar el hilo dental, nuestra pasta dental. Y es muy útil, ¿no? Para el trabajo, para viajar, siempre, para no tener la excusa de que, oh, me olvidé el cepillo. Yo voy a ir por mi porta kit donde nuestros amigos de Odonto Sonrisa, ahí les voy a caer. Ahí te esperamos. ¿Dónde, Cintia, dónde los encontramos a nuestros amigos de Odonto Sonrisa? Nosotros estamos ubicados en la Avenida del Aire 654, estamos muy cerca de la Videna, estamos en el Distrito de la Victoria. Muy bien, y en las redes sociales, ¿cómo te encontramos? En las redes sociales nos encuentran como en Instagram, como Odonto Sonrisa Lima, como Dentist Cintia Pauca, y en Facebook, como Odonto Sonrisa. Ahí está, pueden utilizarlo ustedes. Y en Instagram también están, vean ustedes. Como Odonto Sonrisa Lima. Y el teléfono para separar una cita. Sí, el teléfono es 939-49-4620. Ahí están los teléfonos para que ustedes puedan también separar con tiempo una cita con nuestros amigos de Odonto Sonrisa. Hemos estado con la odontóloga Cintia Pauca, a la que le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muy interesante realmente. Y a tener mucho cuidado con la boca, por favor. Desde niños ya hay que ponerle, implantarle la cultura del cuidado de nuestros dientes y de nuestra boca. Regresamos. Regresamos.